Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rodrigo Savera, Álvaro del Cruzado, y la verdad es que no he sacado el sueño, que es muy temprano. Bueno, pero este partido... A ver, ¿relevancia para ninguno? ¿Relevancia es importante? No, no la tiene. Mucha relevancia para ningún equipo, mucha relevancia ni para otro equipo. Este partido se tiene que jugar porque se tiene que jugar, ¿no? No hay una... No estamos esperando ningún resultado. Pero bueno, hay que jugarlo, y como somos Católicas y somos campeones, hay campeones que es ganarlo, sí o sí. El equipo es bastante titular, digamos. Yo pensé que eran más juveniles, pero no. De hecho, va a Bananote, San Pedro, imagino que quiere ser el goleador único, así que está ahí. De hecho, está igualado con la Rivey. Así que me gustaría que hoy día San Pedro hiciera un golcito para que quedara solo goleador del campeonato, y que ahí la historia es que él fue el goleador del campeonato y el campeón fue Católico y todo el tema. Así que sería bonito. Sería muy bonito. Ya, señores, recuerda suscribirte, ponerle me gusta y compartir este video. Lo otro, te puedes unir al canal. Vamos a sortear una camiseta de Católica original cuando cumplamos la meta de los 50 miembros del canal. ¿Cómo te puede hacer miembro? Bueno, aquí te dejo un link abajo. Pones clic y te puedes hacer miembro. Hay un aporte mensual de solo 2.000 pesos que puedes hacer, y la idea es que podamos recaudar algunos fondos y hacer sorteos y juntar a su sorteo, hacer dinámica, etcétera. Sería bastante bueno. Ya, un saludo a varias gente que me saludó en San Carlos de Roquindo, en el banderazo. A mí se me olvidan mucho los nombres, mucha gente se me acercó, me dijo, oye, ¿cuándo cruzaba tú eres del canal? Sí, bla, bla, bla. Y bastante buena onda, la verdad. Mucha buena onda. Hay muchos niños también, ahí me llama la atención, porque hay muchos niños que se acercan, me dicen que ven el canal. Así que, como hay estos niños que ven el canal, también hay que hacer videos que sean dedicados para ellos también, con respeto, y no tanto grabar, o también hay que moderarse en ese tipo de cosas, porque Católica es familia, y tú lo sabes. No vamos a empezar a hacer un canal como algunos otros, que pesa la tira, hermano, no, no, esto es Católica y esto es familia, señores. Así que, un saludo también a los que comentaron en el video anterior, el del tricampeonato, a los que se emocionaron también con el tricampeonato, como todos nos emocionamos, todos sabemos que esto es bastante único en nuestra historia, no es normal ganar un tricampeonato, menos para nosotros, que tenemos todos estos años de frustración y final, final y frustrada. Como dice la canción, bueno, tenemos más tristes que alegres, pero hoy día ya estamos disfrutando de muchas alegres, y esperemos que la próxima alegre sea también una internacional, que ese es como el sueño de todos nosotros. Ya, señores, los dejo, veamos cómo nos va hoy día. Suscríbete, ponle me gusta, nos vemos. Bueno, ahí es tu gol, estoy viendo el que fue, parece que fue un paro de nejo. ¿Qué fue? Paro. Vamos a ver. ¿Quién es? Un paro de nejo, un paro de nejo, un paro de nejo, un paro de nejo, para no más, gol de Paro, para el otro lado. Ya, terminó el primer tiempo, hay una, a ver, no hay tanta jugada de gol, digamos, no ha sido un partido que genere tanta expectación, tampoco con grandes jugadas, con grandes fútbol, con grandes dinámicas, una autocola ahí de Paro, igual ese tipo de cosas es que tratar de mejorarla, yo creo que más allá de un partido que no tenga relevancia, no sé, por cabezazo ahí, bueno, técnica, igual hay que tener ojo con eso. Así que, bueno, esperamos el segundo tiempo, a ver qué sucede, parece que no sé, el Católica está jugando bastante relajada, todo algo más de agresividad, de repente, en total de llegar al arco, pero bueno, ya, señores, nos vemos en el segundo tiempo. Vamos. Bien, Tapia, señores, Tapia, señores, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me alegra que estos cabros hacen gole, porque es la generación que viene, por favor. Oye, es que no sale más que la pesta, güey, yo apuro gastar moscas, güey. Bien, Gonzalito, muy bien, felicitaciones en tu bolsito. Ahora que hagas un bolsito, San Pedro también, por favor, me interesa que pase a la Rivey, me interesa hacer goleón, ¿qué hace San Pedro? Y ponte las pilitas, ponte las pilas, güey. Bien, Tapia, con actitud, ah, va a rezar también, ah, güey. Caché, que saliendo canto y todo esto, güey, nos siguen cagando, güey, vamos a revisar el bar, el chat, güey, el bar, güey, te juro. Pero ahí la firman incluso, ah, pero, ah, pero espérate, sí, claro, pero y la mano del primer tiempo, güey, te rebotó, o sea, si no cobraste esa mano, ¿por qué hay que cobrar esta otra? Claro, le ponen así que esta mano, al rebotar de San Pedro, hace que la plata se vaya para allá, anuló el gol por mano. Bueno, olvídense de lo que acabo de decir, no hay gol, estamos uno, cero abajo, no la meta. Ay, señora, nosotros nos cobran todo esto, es el tema, es que debería haber un criterio único en eso, güey, buena, tortura, güey. Oye, un tapagón de Tocely, compadre, así como destacamos los tapagones de Tituro, Tocely sobre todo en el primer tiempo, ahí uno jugaba también que tapó dos veces una pelota, ahora un buena, buena, buena tapada. Es muy bueno ver a Tocely en el partido de hoy día, porque estamos, en este momento estamos viendo cuál es el nivel de Tocely y el nivel es bastante bueno. Muy bien, muy bien, a ver, Cornejo, me alegra por Tocely, me alegra por Tocely, porque hizo banca todo el año, ahí duro, es difícil, es difícil, es difícil, estar detrás de Tituro, pero ha tenido una tapada increíble, así que da cierta tranquilidad a este Tocely ahí, como segundo tiempo, así que, bien Tocely. De nuevo Tocely, compadre, de nuevo Tocely y estoy feliz por Tocely, otra tapada de Tocely, otra tapada de Tocely, tapada de gol, bien Tocely, de nuevo bien Tocely, muy bien. Hoy la llegada, Tiro esquina, cabezazo, asquero, rebotó y le quedó muy encima a Clemente, sí, le quedó como de repentina la pelota, güey. Ya, güey, tenemos harta de llegar, al final tiempo fue bastante fuerte, pero en segundo tiempo tenía harta de llegar y Tocely ha sido la figura, güey. Qué bueno, me alegra a Tocely, me alegra porque hace esta garantía. Y, puta, me gustaría que a San Pedro le hiciera un gocito, güey, de San Pedro y la jugaba, güey, le voy a poner palo, güey. Pero es que no tenía algo, pero esa mala cosa es un pedo. Ya, pero vamos, 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 Catlí, vamos, Catlí. Ahora sí, ahora sí gol de Tapia, ahora sí fue gol de Tapia, yo lo vi, fue gol de Tapia. Muy bien, vamos, Tapia. Muy bien, Tapia, muy bien, insistiendo, insistiendo, Tapia, excelente, 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 muy bien, uno a uno, señores, uno a uno, señores, insisto, falta gol de San Pedro, falta gol de San Pedro. Bien, Tapia, también le puso bueno a Tapia. Vamos. Adelantado, güey, puta la güey. No quieren que San Pedro sea goleado, güey, no quieren que San Pedro sea goleado, güey, no quieren, no quieren. Epa. Epa, no, está adelantado, yo no lo había adelantado, güey. Yo no lo había adelantado, revísalo, revísalo. Porque estaba en línea. Estaba en línea. Tira tu canalita de línea, esas raras que poní, y ponlo habilitado, porque está habilitado. Está habilitado y el gol del goleador del campeonato. Esa importancia tiene igual. Estamos revisando en este momento el VAR. Estamos revisando el VAR. Vamos a ver qué dice el árbitro. Estamos revisando el VAR. Para nosotros, para mí, para los Ocábanas, eso es gol. Está habilitado. Está habilitado. Vamos, 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 vamos. Dame algo, dame algo si está habilitado, güey. Está habilitado, güey. Ahí va, y... ¡Gol! ¡Gol! Y hay gol de San Pérez. Y en este momento es el goleador del campeonato, señores. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, güey, bien! Justo. Puta, qué bueno, me alegro por San Pérez. La vida salió. La vida ha costado tanto, güey, tanto. Y a nosotros como equipo, nos sirve que San Pérez sea el goleador. Nos sirve que él tenga... Que su autoestima se sienta goleador, ¿cachai? Porque eso le favorece la actitud en la cancha. Eso es muy bueno. Tener el goleador del campeonato. Muy bien, güey. Qué bueno, me alegro por San Pérez. Gol, puta. Salió de... Ah, costó caleta, po, güey. Pero bueno, es así. Y vamos ganando el partido y lo dimos vuelta. Muy bien la actitud, güey. Una actitud tricampeona. Ya. Terminó, señores. Terminó el partido. Ganamos 2-1 con goles de Tapia. Que entró, pero espectacular. Tapia el segundo tiempo. Ganó todos los piques. Llegó a fondo. De hecho, me gusta más por esa orilla que por la otra. Siento que juega mejor. Se cambió de lado con Montes, un Clemente. Y le inyectó a Católica en harto dinamismo. Sobre todo en la banda izquierda. Así que muy bien. Felicitaciones, Rápia. Y felicitaciones a Jola por el cambio. Estuvo muy bueno. Tenemos el goleador del campeonato. Sanpedri marcó su gol. Que le costó. Por ahí se perdió uno con un palo. Bueno, bien accidentado al estilo Sanpedri. Ustedes saben que Sanpedri siempre les pasa esas cosas media raras. Pero finalmente tuvimos al goleador del campeonato. Porque con uno más sobrepasó a la Rivey que ayer anotó. Así que quedó con 20, si mal no recuerdo. Y tenemos al goleador del campeonato, Fernando Sanpedri. Así que felicitaciones, compadre. Bien, Fernando Sanpedri. Quiero destacar mucho a Toceli. Toceli jugó un partido espectacular. Tapó una cantidad de tiros, güey. Que la verdad es que a mí, como cruzado, me enorgullece. Porque tenemos una opción B de arquero. Bastante buena, güey. Ah, bueno. Tenemos, chuta, pura calidad, güey. Así que bien, Toceli, de hecho fue la figura del partido de Toceli. Bien, Toceli, muy bien. Sobre todo porque estuvo mucho tiempo en la banca con lesiones. Habla muy bien de él, de su profesionalismo. Y eso, la verdad es que nos orgullece a todos. El resto del equipo, bueno, en general bien. El primer tiempo fue más fome. Fue bien latero. Pero el segundo tiempo fue un poquito más dinámico. Y finalmente nos despedimos con un triunfo. Así que el campeón se despide con un triunfo. Y si mal no recuerdo, con 5, con 8 puntos. Creo que es del segundo porque Calera había perdiado. Si mal no recuerdo. Así que muy bien, Católica. El campeonato anterior fue de 13, 14 puntos. Ahora fue de 8. Algo sucedió, ¿cierto? Estamos a otro nivel. Bueno, así que ya señores, terminó el campeonato 2020 para nosotros. Desearle mucho éxito a la UD Conce. Sobre todo porque está Carreño ahí. Si es que hay partido de definición, que ojalá se quede. A mí le tengo harto cariño a la UD Conce. Sobre todo por la ayuda que nos pegaste en el 2016 a la UD Conce. ¿Te acordáis? Así que ojalá la UD Conce se quede en primera. Y con el que tenga que jugar. Si tienen que jugar con los otros, bueno, serán los otros que bajen. Pero ellos no. A la UD Conce le tengo harto cariño. Ya señores, nos despedimos del 2020 con mi amigo Oso Cábala. Recuerden que se pueden suscribir al canal. También hay un link abajo para hacerse miembro del canal. Cuando lleguemos a 50 miembros, vamos a sortear una camiseta de Católica original, señores. Original. Así que esperemos que la conformación del plantel sea buena para el campeonato que viene. Holland ojalá se quede. Básicamente para tener el proyecto a largo plazo sobre todo el nivel internacional. Que creo que le tomó el ritmo ya un poquito al nivel internacional. Reforzar bien al plantel. Ojalá llegue Juan Leiva. Entiendo que el Pipe Gutiérrez también puede llegar. Ojalá llegue el Pipe Gutiérrez. De repente otro 9. No sería malo. No sería malo. La Rondo no sería malo de repente como opción B a San Pedri. De hecho me atrae bastante la idea. Así que bueno. Esperemos que todo eso suceda. Y vamos a estar contando en el canal obviamente cualquier novedad. Recuerda suscribirte. Si tú eres cruzado. Tú eres tricampeón. Si tú te sientes tricampeón. Tienes que estar suscrito a este canal. No, 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 no. Sí. Tú. Tú dices yo. Sí. Aquí yo estoy hablando. Tú tricampeón. Suscríbete a este canal. Suscríbete. Ponle me gusta. Esto es The Waterpruz A.